Mientras Rusia insiste en que la contraofensiva ucraniana es un fracaso con un costo humano muy alto, imágenes geolocalizadas indican que las tropas de Kiev han avanzado en algunos lugares a posiciones, más allá de las zanjas antitanques y dientes de dragón de la defensa rusa en la región de Zaporizhia. La ofensiva es un proceso largo y la guerra también es larga. Nuestra ofensiva está en marcha en algunos lugares, se superan ciertas posiciones y en otros la primera línea de defensa, lo que escribió en su canal de Telegram la ministra de Defensa ucraniana.